...que estaban los tres computadores decomisados en el operativo. Un primer punto muy grave es que los documentos confirman que Chávez les dio 300 millones de dólares a las FARC para apoyar su lucha. Eso parece ser la retribución porque hace 15 años las FARC le dieron 100 millones de pesos a Chávez cuando estaba en la clandestinidad. Lo único que puedo afirmar es que hay un pago gestionado por las FARC ante el gobierno del presidente Chávez de 300 millones para apoyar la causa terrorista. 300 millones de dólares. Ese fue uno de los aportes más recientes que el gobierno venezolano habría entregado a las FARC. Así lo revela uno de los computadores hallados en el campamento de Raúl Reyes. La transacción está consignada en una carta del jefe guerrillero Iván Márquez al secretariado de las FARC. El intermediario, según Márquez, fue el ministro venezolano Ramón Rodríguez Chacín. Camarada secretariado, cordial saludo. Por dos días nos reunimos con Rodríguez, se refiere al ministro Rodríguez Chacín. Conclusiones principales. Con relación a 300, que en adelante llamaremos dossier, ya hay gestiones adelantadas por instrucciones del jefe del cojo, las cuales comentaré en nota aparte. En otro correo también fechado en febrero de este año, Iván Márquez habla de un aporte de 100 millones de pesos que el secretariado de las FARC le hizo al presidente Hugo Chávez cuando fue encarcelado en Caracas tras haber fracasado en un golpe de Estado en 1992 contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Agradeció la solidaridad de los 100 millones de pesos aportados por las FARC cuando estaba preso. De la conversación, afirma, seguirán insistiendo en el encuentro Chávez-Marulanda. En la misma correspondencia, Márquez informa que Venezuela ofreció aportar unas caucheras viejitas que no usaba, pero que aún servía. Caucheras viejitas en el argot delincuencial terrorista realmente se refiere a fusiles, según nuestra interpretación, pero lo que queda claro es que hay esa referencia que suscribe, en todo caso, Iván Márquez en febrero de este año. Otro de los descubrimientos en el computador de Raúl Reyes está relacionado con un presunto plan terrorista de las FARC que incluía la compra de 50 kilos de uranio para la fabricación de bombas. Las autoridades colombianas investigan si el uranio entró al país. El uranio es un elemento químico que tiene básicamente dos funciones. Es un generador de energía, pero también tiene fines bélicos. Lo utilizan para la producción de armamentos, para blindajes y pues el uso más conocido que tiene que ver es el de la bomba atómica. Según lo hallado en los archivos de uno de los computadores de Raúl Reyes, las FARC habrían comprado 50 kilogramos de este elemento. Cuando se menciona la negociación de 50 kilos de uranio, lo que significa es que las FARC está dando pasos fundamentales en ese mundo terrorista para inscribirse como un gran agresor internacional, global. Y no estamos hablando de una guerrilla doméstica, sino que tiene propósitos de terrorismo transnacional. El uranio cuenta con isotopos radioactivos empleados para la elaboración de armas nucleares. Hoy, neutralizar la actividad terrorista de las FARC no es solamente un interés de los colombianos, debe ser un interés continental, regional, porque contar con uranio, que es base primaria para generar armas sucias de destrucción, es realmente toda una amenaza. Ese descubrimiento fue suficiente para que la policía creara un grupo especializado que le hiciera rastreo al material bélico, porque aún no hay evidencia si las FARC lograron ingresar el uranio a Colombia. Y las evidencias presentadas por la policía colombiana parecen contradecir al presidente ecuatoriano Rafael Correa sobre el tipo de campamento en el que fue abatido Raúl Reyes. Todo indica que se trataba de un complejo ejecutivo y militar que tenía hasta campos de entrenamientos de guerrilleros. La presencia y muerte de alias Raúl Reyes en territorio ecuatoriano generó una vehemente reacción del presidente Rafael Correa, quien dijo que el lugar donde fue abatido el jefe guerrillero era apenas un punto de paso. El director de la policía, general Oscar Naranjo, desechó esa posición. No es un campamento de paso, es un campamento con una infraestructura realmente que señala una permanencia. Presentó como un campamento satélite el lugar donde murió a la Raúl Reyes y con fotografías en mano demostró sus afirmaciones. A dos kilómetros de la frontera con Colombia en la provincia de Sucumbíos, estaba el complejo de más de 15 edificaciones levantadas con madera, elementos metálicos y plásticos. Todo estaba comunicado por caminos construidos entre la selva y protegidos con tablas. El sitio permitía albergar varios hombres de la seguridad del jefe guerrillero. Todos cumplían allí sus necesidades básicas. La cocina y el baño estaban perfectamente adecuados. Aparecen en estas fotografías lo que podría ser una enfermería de combate para atender guerrilleros heridos. El campamento también era la oficina de alias Raúl Reyes. Desde allí planeaba y concretaba las órdenes y propuestas al secretario de las FARC. Recibía personalidades e incluso festejaba temporadas como la Navidad. Una de las fotografías muestra cuando sirve un vaso de whisky a una visitante durante una fiesta de fin de año. Más allá de permitirle alias Raúl Reyes cumplir las labores ejecutivas, el complejo hacía las veces de campo militar. Morteros y lanzagranadas elaborados por los guerrilleros, fusiles y plataformas para lanzar cilindros de gas permanecían en el campamento. Un individuo preparando una ametralladora M60. Tras la destrucción del lugar, las autoridades de Ecuador encontraron 19 cadáveres. El último fue descubierto hace pocas horas en un río cerca del campamento. Tres guerrilleras heridas fueron trasladadas a Quito y se recuperan en un hospital militar. Pues las fotografías y el video del campamento donde murió Raúl Reyes parecen demostrar que el sitio había sido acondicionado para una larga estadía y no como un alojamiento provisional. Las imágenes del campamento donde murió Raúl Reyes hacen suponer que este no era temporal. Y un campamento provisional con un plástico. Esta es la foto de la cocina. Está equipada con varias ollas. Unas verduras, algunos cubiertos, botellas y un balde. Además, hay un horno de leña, dos mesas y una estructura de cemento. La cocina está cubierta por una gran carta. En esta otra imagen hay varios plásticos. Algunos palos y supuestamente dos pequeñas cajas de energía. Una más de ese sitio, aunque con el plano más abierto. En la parte inferior derecha de la foto está ubicada lo que parece ser una caneca y a su lado quizás una nevera o un horno con la puerta abierta. Y esta es la imagen que enseña el arsenal encontrado en el campamento. Las fotos pueden evidenciar que el campamento donde murió Reyes no era móvil y sí era viejo. Algunas imágenes del lugar son similares a las que muestran a la senadora Piedad Córdoba cuando visitó al líder guerrillero el año pasado. Otro importante hallazgo que se desprende de los documentos encontrados tiene que ver con la conformación de un ejército que buscaría derrocar al gobierno colombiano. Ese, entre comillas, ejército estaría conformado por las FARC y fuerzas venezolanas. Una de las más preocupantes revelaciones encontradas en los discos duros de los computadores hallados en el campamento del guerrillero Raúl Reyes tiene que ver con un plan para crear un enorme ejército que derrocaría el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. El mono Jojoy, dirigiéndose en esta documentación al secretariado, al propio Reyes, propone crear el gran ejército revolucionario para derrocar al gobierno de Colombia. En el computador se hallaron documentos en los cuales las FARC aceptarían una propuesta hecha por el gobierno de Hugo Chávez para trabajar en equipo. Y está también, digamos, una serie de documentos compilada donde el secretariado aprueba la propuesta de Hugo Chávez para trabajar con las FARC. Según los organismos de inteligencia, la materialización de dicho proyecto bélico supondría un enorme riesgo para la democracia colombiana por los enormes recursos que manejan las partes involucradas. Y en medio de toda esta avalancha de informaciones aparece el nombre del ministro del Interior de Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, quien es llamado camarada por Reyes, Marulanda y todos los guerrilleros. La amistad de Chacín con las FARC ya no sorprende a nadie. Iván Márquez, evidentemente, es hoy el vocero de las FARC de primera mano que cumple una función de interlocutor con principalmente el ministro Rodríguez Chacín. El nombre del ministro Rodríguez Chacín no es desconocido para las autoridades colombianas, pues desde el año pasado comenzó a tener figuración en el tema de los secuestrados al convertirse en el emisario del presidente Chávez para las liberaciones unilaterales. Estamos muy pendientes de su lucha, me quiero decir, como ustedes hacen. Su cercanía con las FARC quedó evidenciada con los efusivos saludos que entregó a los comandantes guerrilleros luego de las liberaciones. Caparada, acompáñame, caparada, por favor. Comandante, en nombre de nuestro comandante en jefe. Por eso no fue una sorpresa encontrar su nombre en los computadores del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes. Concretamente corresponde a una correspondencia enviada por Iván Márquez al secretariado donde dice, camarada secretariado, cordial saludo. Por dos días nos reunimos con Rodríguez, se refiere al ministro Rodríguez Chacín. Para ser entregado al gobierno de Venezuela... El ministro Rodríguez Chacín es considerado como un hombre muy cercano al presidente Hugo Chávez, su confidente y mano derecha. Adiós.